Pero mira, casi en la mitad de la cancha. Quiroga, Alejandro, está militado. Sí, 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 el pulga, gol, gol, gol. ¡Gooooool! ¡Gooooool! De Atlético. Los tucumanos, casi diez minutos del segundo tiempo, comienza a liquidar el pleito, a liquidar el partido, quiere, primera, otra vez, Atlético, el decano, gol del pulga del ídolo, Atlético dos, deportivo, el grano cero. Ahora quiero ver la posición de... ...de Bolsán.